¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues rápidamente haremos un pequeño visual con lo que fue la primera edición de la figura, que fue el exclusivo del Salón 2012. Vemos esa caja insípida con esos colores grises y amarillos, que es completamente diferente a lo que normalmente hacen, como podéis ver en la parte derecha. Bueno, pues básicamente eso es lo que hay. Entre las dos figuras hay 10 años de diferencia, han pasado 10 años. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la antigua y la nueva versión. Y bueno, pues para que quede un poco completo la cosa, tenemos aquí a Saga de Géminis, esta es la versión Revival. ¿Vale? Y bueno, pues vemos que en el layout están contrarios. Ahí vemos que el lado izquierdo es el mismo. El lado derecho pues presenta la explosión de galaxias, según los dos hermanos. Y aquí pues podemos ver que como los chinos les encanta poner etiquetas, pues pusieron una enorme etiqueta en lo que es la parte de la figura. Y también podemos ver un pequeño recordatorio de que la versión Revival de Saga de Géminis venía sin el efecto, cosa que Canon siempre ha hecho y seguirá haciendo. Bueno, pues antes de empezar con lo que es la review propiamente dicha, vamos a hacer un pequeño visual de lo que es ese libro. ¿Vale? Que viene con la figura, con la versión china de la figura. Y bueno, pues lo haremos rapidito para que veáis como es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos de vuelta con lo que son los contenidos y como siempre, pues es un Géminis, ¿vale? Son tres bandejas. También vienen con un pequeño manualcito, de siempre, el manual de toda la vida. Pero esta viene con un pequeño extra, nos han hecho una ficha de personaje. ¿Vale? Del estilo... Del estilo... Las fichas que venían con los Sword of Gold. Voy a abrirla. No, normalmente no, nunca abro los manuales yo. Pero bueno, va, en exclusiva para vosotros. Aquí tenéis pues esto. Aquí tenéis pues esto, lo que es la ficha de personaje que os viene con... Con la figura, ¿no? Más o menos, ¿veis? Y ya pues... Y es el formato este de las fichas que vienen con las primeras ediciones de los Sword of Gold, ¿vale? No sé por qué ahora les ha dado por hacer eso, pero les ha dado. Y bueno, pues es bienvenido, es un extra, ¿no? Y empezamos la exploración de blisteres con el primer blister, que es el que como siempre lleva el cuerpo y las partes de los miembros. Y bueno, vemos que está todo muy bien, muy bonito. La cara de Canon realmente es excelente y el moldeado del pelo pues también, aprovechando el que hicieron antes. Y nada, podemos ver lo que se comenta en los grupos, en las páginas, sobre la diferencia de tinte que puede haber entre las partes, diferentes partes. Pero estoy viendo que, al menos con este ejemplar, que esta diferencia de tinte es homogénea. Me refiero a que es la típica diferencia que siempre sale en las piezas de plástico y metal, pues ahí se da. Es lo que parece que se esté dando, porque entre ellas hay cierta uniformidad, ¿no? Dentro de lo que son los tintes, veremos las otras bandejas, pero por lo que veo en esta y en las demás, parece que sea el caso. También es posible que haya un lote que haya tenido una pintura más rosada, que es lo que estoy viendo. Pero bueno, a mí no me choca y me gusta. No sé por qué comentan que es el OCR, porque es que el OCR es otro color. Bueno, pues aquí empezamos con lo que son los pies. Ahí vemos los puños. Ahí vemos una leve diferencia, pues es que realmente es muy leve y también depende de la luz, como le dé la luz, ¿vale? Ahí es lo que comentaba. Ahí veis una pieza de metal y plástico. Ahí sí que es flagrante la diferencia de tinte. Pero es lo que comentábamos, que se da sobre todo en las piezas la diferencia de metal y plástico, ¿veis? Todo lo demás después. El típico clásico Géminis, que ya es que ya lo súper conocemos, ya la armadura de Géminis. Es muy famosa, no hay nadie que no la conozca. Y bueno, pues aquí tenemos el cuerpo y la cara de Canon. Muy chula, realmente. Muy bien hecha, la verdad. Y continuamos con la segunda bandeja. Y en esta bandeja sí que se puede notar más el tono rosado del dorado utilizado. Pero es que a mí no me choca. O sea, como son las partes del plástico, siempre se da. Pero la verdad es que a mí me gusta, o sea, lo estoy viendo y no me choca para nada. O sea, al contrario, le da una personalidad a la armadura que creo que le va a sentar muy bien. No sé si es algo que se ha hecho a propósito o es un lote que ha salido así. Pero la verdad es que a mí ese tono me está gustando muchísimo. Estoy viendo ahí en las partes del object por aquí ahí y en el abdomen también. O sea, es un buen color la verdad. Bueno, a mí me gusta. Bueno, pues continuamos. Como veis aquí se ve bastante bien el tono rosado que os estaba comentando. Pero es que, como he dicho, a mí me gusta. O sea, es un tono bien, no es un tono así tan marcado como se comenta. Ahí veis aquí. O sea, aquí, bueno, pues el amarillo clásico, ¿no? Pero a mí, pues no sé, me está gustando la verdad. Veis aquí el casco. Y el abdomen así. No, yo no veo para nada esto chocante. Bueno, pues terminamos con lo que es el último blister. Y podéis ver que es el que contiene pues las manos, las caras, las cuatro caras opcionales y los cuatro pares de manos. Y la mano de sal extra del poder que le hace a Balrog para destruirle el látigo. Vemos también la capa y también vemos una parte del blister que está dedicada a lo que es el object. Porque para los que no saben el primer canon, no traía el object así, no traía el efecto así. Lo traía en una bolsa aparte. Pero bueno, para esta edición han decidido incluirlo en el blister y creo que es mucho mejor así. Las demás alas del efecto están por debajo de la capa. Está muy bien pensado y es una forma de optimizar las cosas y no vendernos las cosas en bolsitas como ciertos otros fabricantes. Y bueno, con esto se termina lo que es la exploración de blister. Pasaremos a ver las caras, las manos y después del montaje cabillos de la maldad. Continuamos con un pequeño visual de la oferta de manos. Hemos dicho que eran cuatro pares y podéis ver que efectivamente lo son. Una oferta bastante completa, no extraordinaria, pero completa. Y con esto creo que nos dará bastante juego para hacer lo que queramos con la figura. Tenemos estas manos opcionales, que es la que comentábamos, que tiene ese pequeño dedo traslúcido. Que queda un pequeño detalle simpático. De la parte del Bandai, ¿no? Son pequeños detalles que marcan la diferencia de ver el interés que se muestra a la hora de desarrollar un producto. Esto es completamente opcional, no tenían por qué haberlo hecho, pero se molestaron. Y eso es de agradecer, o no. Vamos a continuar. Pasaremos a ver las diferentes caras disponibles, empezando por la que viene con la figura. Y como podéis ver, han hecho un trabajo excelente. Y ya está. 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 ¡Vamos a ver el mismo producto! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un pequeño visual de lo que es el efecto que viene con la figura, como podéis ver son tres partes que se juntan, el núcleo, la parte central es de plástico rígido y lo que son las palas son de un plástico maleable, ¿vale? Un plástico rígido y bueno pues simplemente se encajan una con la otra, tengan cuidado porque es de ese tipo de que cuando se encaja después nos le cuesta salir, o sea que bueno. Bueno pues explico rápidamente lo que pasa con el object este, ¿vale? Yo pensaba que yo que estaba yo ya para el rastre y eso, pero resulta que no. Resulta que esos pitorritos, que se supone son los pequeños, este pequeño de aquí, ¿vale? Se supone que debe de entrar en ese pequeño hueco de aquí, ¿vale? Y yo ya hasta cogí el manual para asegurarme, ¿vale? Que lo estaba haciendo bien y eso, pero es que resulta que es así. Esto se supone que tiene que entrar aquí. Yo no sé, o sea, habrá que retocar esta parte, el otro sí que entra bien más o menos, ¿vale? Ahí va bien más o menos, aquí con este hueco también forzado un poquito se lo metes. Pero este de aquí, este hueco de aquí, no sé si lo podéis ver en la imagen. Pero esto no entra, ¿vale? Esto tiene un agujerito por debajo para ponerlo en un tamashistete de estos, tipo peana, ¿no? Pero esto no, hay que forzarlo a tope. Y como yo nunca displeo los efectos, pero voy a dejar así. Pero tendréis que seguramente retocar este pistolito, pues para montaros lo que es. Bueno, pues vamos a pasar a lo que desmontaje de este excelente canon. Tengo muchas ganas, tenía muchas ganas de llegar a este momento de la review. Y bueno, pues lo haremos. Los que quieran ir directamente a las conclusiones, nos dejo esta marca temporal aquí. Y para los demás, bienvenidos a la gran fiesta de Gemini. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a quitarle la cabeza a las manos. Pues no vamos a hablar mucho. Es una armadura de Gemini, todo el mundo la conoce, la reconoce. O sea, casi que las podríamos montar con los ojos cerrados, casi seguro. Cosa que no haremos, pero bueno, podríamos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a montar pim, pam, pim, pum, pim, pum, para no perder tiempo. Porque la verdad es que todo el mundo ya lo conoce. Si hay algún problema, obviamente lo comentaremos. Si no, no, lo que es el tema del cuerpo, como es de esperar. Es un cuerpo negro, nuevo Bandai, el plástico mate muy bien, muy fino, muy limpio al tacto. O sea, hay nada mucho más que comentar. Es un cuerpo Bandai de muy buena calidad, rígido, veis. Está duro, bien duro. O sea, no, no hay mucho que comentar, ¿vale? Es un cuerpo y ex normal. O sea, lo que interesa, bueno, ya lo vimos. Bien, vamos allá. Tic. 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 Vale. Rápido. ¿Habéis visto? Como hemos dicho, es un... usaba más. No hay mucho de qué hablar aquí. Tenemos pues media madura montada. Bueno, pues aquí vemos el tema del color que se comentaba. Ahí es muy flagrante, obviamente. Bueno, habría que ver con todo montado. Pero bueno, aquí está el asunto. Vamos a continuar. Vamos a meterle los brazos y todo el rollo. Y después ya iremos a por. Vamos a continuar con lo que son los brazos. Y ya está. O sea, como podéis ver, montaje. Montaje clásico. Solo es otro saga. Bueno, otro Gemini, perdón. No va a traer nada nuevo en términos de armadura, ¿no? Pero bueno, siempre es... Siempre da gusto de montar. Sigue siendo un Gemini. Vale. O sea que, bueno. Y eso está muy bien. No nos vamos a quejar. ¿Verdad que no? Bien, pues ya más o menos lo tenemos. Orientamos un poco lo que son las piezas para agilizar un poco el tema del orgánico, ¿no? Y aquí lo tenemos, el coleguita. Todo muy rápido, como hemos dicho. Es la típica armadura de siempre. Vamos a ponerle el abdomen. Y continuaremos con las demás partes. Lo abrimos en una estrella, como no. Y sacaremos este abdomen. Y como podéis ver, os veréis, daréis cuenta que el tema este del color que dice en el rosado es que tampoco hay para tanto. O sea, si os podéis dar cuenta en las imágenes por los brillos y eso, pero es que tampoco hay para tanto. O sea, no es tan como dicen. No sé si es un tema de la luz cuando le da o la foto que hacen o qué. Pero en conjunto no se nota tanto. Cuando miráis en el blister, esto, el mismo color que esto. Pero cuando lo montáis en la figura, ¿veis? Es que es así, es por eso que no sé si realmente es un error o lo hicieron así para darle como un toque de diferencia con lo que es el saga, ¿no? Para mí, ¿qué es eso? Porque es que, no sé, que falle un lote es un lote, pero todo un lote entero. No sé. Ahora, bueno, pues nada os impide pillar otro, otro saga, otro... Bien, 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 ¿veis? Sí, todo guay, todo felice, bien, pues. No hay mayor problema. Todo muy bonito, todo bien. Bien, vamos a poner la parte trasera o la ponemos, no, la ponemos al final por si nos molesta o algo. Y ahora vamos a ponerle lo que sí, lo ponemos en el pecho. Y el pecho, pues una vez más, como hemos dicho, eso es una pechera Géminis. No hay... No hay diferencia, el pulido es excelente. La finición también lo es. Es una Bandai. Y nada, todo entra como debe, pura seda, cosa fina, ¿veis? Veis ese tono ahí, tampoco es que no se choque tanto, ¿no? O sí, no sé. ¿Qué opináis? Me lo metéis en los comentarios. A mí me está gustando, no sé. Ahora lo veremos mucho más pronunciado con lo que es la parte de esta que tapa, porque es la que complementa la parte trasera de la pechera y es de plástico sobre el metal, ¿veis? Y ahí os dais cuenta que tampoco es tan chocante, ¿veis? Da un toque a la armadura, un toque personal, sin quitarle la identidad. Bien, las sombreras, que es lo que queda. Y acabaremos con los protegepuños y ya lo tendremos. Habéis visto que ha sido cantar y coser, literalmente, literalmente cantar y coser. Y es que de verdad da gusto, o sea, yo estoy pasándomelo súper bien. Es una armadura que como es tan conocida ya y tan manejada, bueno, al menos yo la he manejado muchísimo, pues es como revisitar un viejo amigo, ¿no? ¿Sabéis cómo digo? Y es canon, tíos. El dichoso canon, amigos. Y ya está. Ya lo tenemos montadito. Ponemos los protegepuños. Como he dicho, tengo un par que presentan una leve variación. Pero al final, a mí, pues, no sé, no me resulta chocante. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. No me resulta nada chocante. ¿Veis la diferencia ahí en el abdomen? Para nada, y hasta la pieza dorsal, que también debería ser mucho más exagerada la impresión. No, no me da. ¿Veis? De verdad, amigos, hay gente que habla por hablar y no sé por qué. O sea, yo entiendo. O sea, yo... ¿Qué? ¿Has pagado tanto? Ya, todos, todos hemos pagado tanto. Pero hay que agradecer. O sea, esa figura era un exclusivo de 2012. Y a ver los indicios para que volviese a salir eran ínfimos, amigos. No os dais cuenta la suerte que tenéis de poder pillaros esta figura en Revival, con esa nueva cara y todo. Y a ese precio que está ahora. Aprovechad. En serio, no esperéis. Compradla ahora. Sea la versión que sea, hacéos con ella. Porque después de esto va a ser una masacre. Vale, ya sé que ahora parece que hay una abundancia tal y cual. Pero os garantizo que no se produjeron tantas. ¿Vale? Y cuando se acabe el stock, esto va a Junglaria. O sea, que no esperéis. Pidaosla ahora. Esta versión es mucho, mucho mejor que la primera. De mil maneras. Os lo garantizo. Pidaosla ahora que podéis. Está asequible. Está por todas partes. Ahora normalmente habrá mucha gente que la venda. Muchos vendedores, tal y cual. Pero yo os lo digo, amiguitos. Esto es una bomba. Bueno, a ver. Hay que comentar. Yo, Canon es uno de mis personajes favoritos desde siempre. O sea, que la gente que me conoce sabe que Canon es mi preferido. Entonces, bueno, quizás me cueste un poco ser un poco imparcial. Pero es que miren esto. ¿Vale? Miren esto. Perdón. Bueno, pues nada, amiguitos de la maldad. Ya lo tenemos. Haremos un pequeño zoom, un último zoom divertido. Y después ya pasaremos a la conclusión. Bueno, pues ya hemos llegado a la conclusión sobre esta figura. Habéis visto que desde el punto de vista del montaje, como siempre, no hemos tenido ningún problema en absoluto. Una figura que se monta sola, la verdad, ha ido muy bien. Personalmente, estoy muy contento con ella, la verdad. La oferta es muy buena, muy generosa. Hemos visto que trae algunos extras, como por ejemplo, pues lo que hemos visto, la ficha del personaje. ¿Vale? Esto ya es de agradecer. También hemos visto que venía con el efecto. Y en lo que se refiere a esta versión, pues también venía con este libreto. Que ya hemos visto lo que era, ¿no? Y realmente, pues, creo que estamos bastante satisfechos con el resultado. El tema de la coloración de las piezas de plástico y del metal, yo creo que se ve bastante bien. No creo que haya para tanto. No sé si parece ser que se haya hecho a propósito. Porque si fijáis, el casco es muy naranja. Y eso me recuerda que a lo mejor han cogido ciertas libertades artísticas, como se dio con los nuevos vintage que hicieron. Es posible que sea eso. Pero por mi parte, ese color me gusta, me encanta. Sale muy bien con la figura. Y le da, pues, un toque personal, ¿no? Sin quitarle la identidad de ser Géminis. Le da esa particularidad a la armadura y, pues, personalmente a mí me gusta, me encanta. Es una figura que os voy a recomendar a 100%. Porque la verdad, no creo que la oferta pueda ser mejor. Es una figura que debéis de tener. Porque realmente está increíble. Realmente os la recomiendo a 100%. Y, bueno, pues, nada. Con esto se termina la lista de review. Espero que os haya gustado. Pasaremos a las voces. Y ha pasado bien, amigos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.